Los combustibles están más caros y ello hace que los conductores busquen ahorrar y unos mayores descuentos. Sin duda alguna, los carburantes no dejan de subir, lo que supone una gran preocupación para todo aquel que necesita usar un vehículo de combustión interna. Con independencia de tener un coche DSL o gasolina, hay consejos y hábitos para lograr el objetivo de una conducción con mayor eficiencia. Lo primero es la presión de las ruedas, ya que siempre es bueno hacer una revisión de la presión antes de poder salir de viaje, porque puede suponer bastante ahorro de combustible. Un filtro de aire en buen estado, cuando se encuentra sucio o atascado, se reduce la potencia del motor y el consumo crece de forma importante. Y por otro lado, también usar el aire acondicionado del coche suele ocasionar gastos de combustible. El mantenimiento de la velocidad es otra forma de ahorrar combustible, porque si queremos ahorrar hay que conducir suave y sin brusquedades. Por lo tanto, a velocidades constantes no se deben dar importantes acelerones y tampoco frenazos. Apagar el motor cuando haya paradas largas, es lógico. Mejor las marchas más largas para que no se revolucione el motor. Si se circula con marchas largas y reducidas revoluciones, se reduce el consumo hasta en ciudad, incluso aunque haya que pisar más el acelerador. ¡Gracias!